...de proyecto de Mi Casa La Luna, organizado por Espacio Ciencias de la Universidad de Conservación de Chile. Somos 19 y participamos todos en el proyecto. Somos 19 alumnos. Sí, la maestra. Los organizadores se comunicaban con la maestra por un grupo de bolsas. Este proyecto se desarrolló entre el 27 de julio y el 2 de septiembre. Teníamos que cumplir con 12 desafíos, lo que nos enviaban los martes y jueves. En cada desafío, el astrónomo Ricardo de Marcos de la Universidad Concepción de Chile nos envía un video explicando cuál era nuestra misión. El primero es ágil. Elida, capaz ni si pese acá, por apretar en ocultar, así vemos toda la presentación. ¿Por qué está tan linda? ¿Cómo? En ocultar, ¿oíste? Ahí. Ahí va. ¿Ahí la ves? Ah, ahora sí se ve. Porque ahora como se ve en el HDMI, lo veo. Vale, todo azote. ¿Cuál es su? Sí. El primero es así. Queremos crear un astronauta con rollo de papel higiénico. Acabíamos que aclarar que todos los desafíos usábamos, ¿qué es? Son materiales reciclados. Son materiales reciclados, que esa era la idea, ¿no? Utilizar materiales reciclados. Bien, acá muestran los compañeros de los astronautas que hicieron. Desafío número 2. Cuatro mil cohetes saturnosí. Lo hicieron con todo el cartón y con papel y su talla separado. ¿Qué parte? No hay más. Eh... A ver, vamos a aclarar quién es el Saturno 5. Es el cohete completo, como lo tiene Gisara. El cohete completo, pero... ¿Qué es lo que va la Luna solamente? ¿Sólo en la parte? Apolo. Apolo 11, que está acá. Ahí está, la parte de arriba. Bien. Desafío número 3. Desafío número 3. Distancia entre la Tierra y la Luna. ¿Qué es esto? Podemos caser a una Tierra con masa y con... Ahí está, mostrándole, mostrándole. Y pusimos el astronauta con la Luna y la nave. Desafío número 4. Construimos el modelo lunar. Construimos un modelo lunar con papel origami. Acá usamos origami, como los compañeros que enseñaron en el otro grupo. Acá tenemos origami. La fajita. La fajita, así. ¿Qué es esto? 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 Desafío número 5. Manuela de vuelo para el horizonte. Usamos un secador de pelo y una luna hecha, recientemente hecha, y la hicimos flotar en el aire con el aire del aire acondicionado. Y la secada de pelo. Desafío número 6. Primera caminata lunar. Tuvimos a usar un baúl o una caja, y pusimos el baúl o lunar en el astronauta y la huella. Vamos a mostrar de cerca acá que hicimos el del cielo lunar, ¿no? Paula acá fue la que hizo. Vení, Paula. Paula fue la que hizo para mostrar. Ya habíamos hecho todos en clase, pero había que hacer uno para mostrarlo hoy. No, cabeza. Cabeza, cabeza. Cabeza de... Llega, sí. A ver, Felipe, ¿no se están viendo a Felipe? ¿Por qué? Están viendo la cámara en este momento. Sí, lo estaban viendo. Desafío 7. Recolección de muestras de la superficie lunar. Recogíamos muestras que podían ser porotos o piedras con guantes para mostrar la dificultad que tenían los astronautas para agarrar con guantes las muestras lunares. Desafío 8. Despegue del módulo lunar. Con una pajita y un módulo lunar, lo soplábamos para que vuele. ¿Se simulaba cuando la nave parte desde la luz? Sí, simulaba la nave cuando parte de la luz. Desafío 9. Acople de Apolo 11 con la nave. Con una cuchara en forma de catapulta teníamos que con la pelotita chiquita arriba de la cuchara hacer la catapulta para que pegue en la grande que colgamos. Ese es el módulo lunar. Desafío 10. Crear el módulo de comando y de servicio. Lo hicimos con un tubo de papel higiénico y con círculos de papel. Desafío 11. Regreso a la tierra. Con paracaídas que colgábamos al módulo de comando y de servicio recién hecho. Lo soltábamos y veíamos la fuerza que hace y después cae. Desafío 12. Amerizaje y rescate de los astronautas. Hicimos un barco con maples de huevo y le pusimos velas. Que era el velero donde los salvaban y después otro barco con caja de leche que era donde los llevaban y los decoraban. Vamos a aguantar un poquito. Usamos el aula crea para subir los videos de las tareas. Practicar en foros. ¿Cómo nos imaginamos ir a la luz? Entrar a los sitios con animación. Acá pusimos el código de nuestra aula. Por si quieren entrar está todo el material que vamos a mostrar. El foro, por ejemplo, era parte de un desafío porque pidieron que ellos contaran de cómo irían a la luna, qué llevarían. O sea, que ese foro ya es parte de un desafío que nos pidieron. En la plataforma crea también tenemos varios juegos digitales sobre la luna. De EducaPlay, Sopa de Letras, Corsigrama, Puzzles, Puzzles, Factor. Juegos educativos de World One, Juegos colaborativos en Xenia. Otras aplicaciones digitales que usamos fueron Hicimos un cuento con emojis en WhatsApp con ayuda del profe de informática e hicimos animaciones en Scratch. Vamos a leer este cuento que está hecho en emoji, por ejemplo. lo leemos, es de mi casa a la luna vamos tres a su lauta ¿en qué vamos? en un cohete salimos el 24 de febrero una fecha que está, no complica nada con el colegio después llevamos mucha comida no sé si se va a poder comer todo eso allá en la luna, pero bueno ¿y por qué llevamos esta valijita? para recoger las muestras ahí está, para recoger las muestras tenemos que ir muy protegidos ¿no? llevamos computadoras, celular nuestra bandera para dejarla en la luna no solo en la de Estados Unidos y acá volvemos a la Tierra ahí está, el paracaídas ahí está, el paracaídas que decíamos ¿por qué? ¿por qué Apolo 11 no puede llegar a la Tierra? porque si no se... se estrella, ¿no? se estrella sobre la Tierra se estrella y... por eso vuelve al océano, ¿no? llega al agua y después ahí lo rescata un barco lo lleva a la playa y ahí lo vemos acá ¿y hay algún otro cuento más acá? este cuento de Eugenio que dice que un amigo invitó a pasear por la luna y Eugenio dice que vino un extraterrestre a buscarlo lo llevó a la luna y lo volvió a traer según nos contó Eugenio después tenemos otro más este es tuyo, ¿no? de Francisco también para la luna con muchísimas cosas lo que decía recién Frank hicimos algunos... vamos a ver si podemos ver el videíto acá porque tuvimos que filmar los programitas en Scratch usamos las pantallas de... a ver, ¿quién lo cuenta? como lo hicimos usamos... sí usamos... usamos... usamos Scratch 1 con la ayuda del profesor de informática para hacer la historia de los tres astronautas como no podemos compartirle directamente en el programa hicimos los videítoes vamos a ver el celo eso es la mía es nuestro ahí volvió y ya está leímos libros digitales como Apolo 11 y A qué sabe la luna creamos libros digitales en el sitio Culture Street en el espacio Picture Bookmaker creamos varios libros digitales nos entrevistaron de la radio 89.9 de Atlántida y de destino Costa de Oro tenemos algunas fotos de ese día está la dirección también del video ¿no? Fran gracias a todos los que colaboraron con el proyecto Familias y Centros agradecemos al espacio ciencia que nos invitaron al mejor lugar y muchas gracias a ustedes por escucharnos y compartir las experiencias acá tenemos a la directora que vino a compartir con nosotros un ratito que creo que la conocen por ahí por la inspección a Marina Blanco ¿cómo están? buenas tardes ¿ahí? sí ¿ahí también? ¿podrán dejar de presentar así la... ¿no? ¿verdad? sí, pará estoy tratando ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? estoy dejando de... ya está, ya está ¿está? ahora ahora, ahora sí sí, sí, está sí, sí sí, ya nos vimos saludos para todas un gusto verte igualmente igualmente precioso trabajo de estos niños y su maestra muy lindo trabajar muy, muy lindo la verdad que sí y muy linda la experiencia también que fuimos el jueves como espacio ciencia a LATU la verdad que precioso también porque como estuvimos en el proyecto nos invitaron a nos invitaron a visitar el espacio y además se trabajaba en conjunto con la universidad de Chile ¿por qué? es un astrónomo que es el que nos mandaba todos los desafíos y y con eso lo hace señor es un astrónomo y con eso lo hacemos para luego pisarnos para que podamos compartir todas nada verdad si bien estamos compartiendo el mismo martial advirtiendo aquí tenemos la segunda gracias protectoren lo hace bueno el amor el amor es el amor